Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta aplicación llamada Yacio, la cual nos va a ayudar a ordenarnos nuestras comidas y también las calorías que vamos eliminando con el ejercicio que hacemos durante el día. Y es una forma muy ordenada de poder mantener una vida saludable. Acá nosotros, para poder ingresar a la aplicación, tuve que colocar mi nombre, mi peso y estatura aproximado y también colocar un objetivo, que es lo que quiero lograr con esta aplicación. Entonces, la misma aplicación me muestra algunos objetivos y el que yo marqué de acuerdo a mi preferencia y a mi necesidad es mantener una vida saludable. También aparecen objetivos relacionados con bajar de peso, con dietas específicas para el deporte, etcétera. Entonces, de acuerdo a mi objetivo, me manda a mi inicio de sesión, por así decirlo, que es, como ya les dije, el mío es mantener una vida saludable. Arriba, entonces ya estoy yo en mi inicio, me marca el día y la fecha de hoy. Hoy día estamos a domingo 28 de abril del 2019. Y acá nosotros, abajo de eso, nosotros tenemos nuestro objetivo. ¿Qué vendrían siendo las calorías que deberíamos consumir en el día? Al ladito, las cantidad de calorías que yo ya he consumido durante el día, que en este momento he consumido solo mi desayuno, más ejercicio, las calorías consumidas en ejercicio y que yo en este momento no he hecho ejercicio hoy. Así que tengo cero. Por lo tanto, me quería 1255 calorías para consumir durante el día. Tengo que destacar o recalcar que aquí las calorías es un estimativo, un aproximado. No es algo a rajatabla que yo tengo que consumir esas calorías o tengo que gastar estas calorías. Ya, por lo tanto, es solo un aproximado porque además, como vamos a ir viendo un poco más adelante, nosotros podemos ir incorporando alimentos. Y este, al incorporar alimentos, nosotros colocamos la cantidad de calorías, perdón, de gramos o de, claro, de calorías que tiene el alimento. Pero como también nos encontramos con que otras personas que tienen la aplicación van subiendo los alimentos también y cantidad de calorías y de porciones. Entonces, nos encontramos también con una diferencia bastante grande de alimentos, o sea, del mismo alimento, pero con distintas porciones, gramos, calorías. Entonces, también por eso es un estimativo. No es lo que yo realmente tengo que gastar o consumir. De acuerdo a esto, me aparece más abajo mis macronutrientes. Y estos macros, que son carbohidratos, proteína y grasa, me muestran que yo llevo un 61, 61 gramos de 228 gramos que debería consumir en el día. Como les recuerdo, es aproximado. Si nos vamos al detalle, acá nos aparece en porcentaje, ya que llevo un 37% de carbohidratos que debería consumir un 50%, ya. Entonces, acá me va mostrando un desglose de las azúcares, de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Acá lo mismo, ya. Y acá los alimentos que yo ya consumí, que por ejemplo son altos en energía, ya. Y que yo les voy a mostrar ahora, más adelante, los alimentos que consumí ahora en el desayuno. Más abajito, tenemos sugerencias de receta. Estas sugerencias de receta, saludables principalmente, y van de acuerdo también al objetivo que nosotros marcamos. Por ejemplo, acá tenemos granola con leche de soya, bolitas energéticas, espagueti con quinoa, sopa de garbanzo, etcétera, etcétera. Ya. Tenemos smoothie, también enmarcados con calorías aproximadas, recetas con calorías, ya. Para quienes necesiten llevar una cuenta más detallada de sus calorías. Desayuno, almuerzo, cena, colación, recetas bajas en carbohidratos, recetas ricas en proteína, bajan calorías, bajan grasa, recetas rápidas para llevar, con pocos ingredientes, vegetarianas, postres, veganos, al horno. O sea, hay un sinfín de recetas para todas las opciones, ya, que uno puede tener. Abajo de estas sugerencias de receta, nosotros nos encontramos con nuestras comidas desglosadas. Desayuno, almuerzo, cena y snack. Más los deportes o ejercicios que nosotros realizamos durante el día. Y más abajo nos encontramos también con la cantidad de agua que nosotros vamos bebiendo durante el día. Entonces, partimos por el desayuno. Ya yo, que es la única comida que he consumido el día de hoy, ¿qué fue lo que yo consumí? Un café con leche, una cucharada de aceite de coco, que lo consumo yo en mi café con leche, panpita integral con queso mantecoso, una manzana rallada, que le coloque almendras, canberries, cacao nibs y canela molida. Eso fue mi desayuno. De acuerdo a esto, yo tengo 614 calorías ya consumidas. Y al lado me va mostrando que este café con leche de una taza normal es aproximadamente de 63 gramos. El aceite de coco, que es la cucharadita que yo marqué, 5 gramos, 39 calorías. Ya. Entonces, para llegar a eso, yo tuve que colocar agregar. Entonces, busco el alimento que yo consumí. Por ejemplo, voy a buscar pan. Y me aparecen todas las opciones de panes. Pan de trigo, pan blanco, pero tengo que tener mucho ojo en los gramos que va apareciendo abajo, porque todos los gramos son distintos. Y de acuerdo a eso también son las calorías. Ya. Y como yo les decía anteriormente, aquí todas las personas pueden agregar su porción y el alimento que consumió y la cantidad de calorías. Por lo tanto, pueden haber muchas diferencias entre uno y otro. Si yo me voy un poco más detalle, coloco pan, eh, eh, pampita integral, como con su pampita integral. Entonces, me aparecen otras opciones, ya, de pampita integral y también incluso me pueden aparecer con marcas. Por ejemplo, pampita integral del Unimark, ya, eh, pampita del Totus, pampita integral de Santa Isabel, y así un montón del castaño y otras opciones también. Ya. Entonces, eh, ese fue mi desayuno. Por ejemplo, si yo ahora, eh, que voy a almorzar ahora en un ratito, coloco, eh, pastas. Voy a almorzar pastas. Entonces, me van a aparecer pastas con salsa de tomate, pastel de crema, pastel de fruta, pasta cocinada, que es solo la porción de la pasta. Entonces, claro, voy a consumir una ración. Marco. Aquí yo puedo cambiar si consumí una o consumí dos raciones. Si consumí dos raciones, obviamente todos los carbohidratos, las proteínas, las grasas se van a disparar al doble, ya. Yo voy a colocar que comí una porción. Agregar. Y esto, inmediatamente, inmediatamente, aparece en mi almuerzo. Entonces, ya aparece que consumí trescientas calorías en la pasta. Pero, ¿qué es lo que contenía la pasta? Vamos a colocar que contenía crema. Crema de queso, de requesón, crema, crema, a ver, crema batida. Si es que parece así. Claro. No, crema chantilly, crema para batir column. Cien gramos. Cien gramos es mucho. Una cucharada, vamos a colocarle por una cucharada. Pero yo, en realidad, en mi plato aproximado, como yo les decía, habré consumido unas cinco cucharadas de crema. Agregar. Ya. Entonces, yo ya llevo setecientas once calorías en mi almuerzo. Para mi cena, lo mismo. Y para mi snack, también lo mismo. Vamos agregando las entradas ahí. Ya, en agregar. El día de hoy no he hecho ningún ejercicio, así que no coloco nada. Pero, si hubiese hecho, por ejemplo, imaginemos que el día de hoy salí a trotar. Trotar. Correr. Trote medio, dieciséis kilómetros, danza, no. Equitación de trote, no. Trotar. No aparece más. Trote. Marquemos. Trote medio, treinta minutos. No, hice veinte minutos. Veinte minutos de trote, ok. Cargando. Entonces, me marca que yo gasté doscientas cuarenta y siete calorías en veinte minutos de trote. Sigo más abajo. Este es el agua que yo consumí hasta el día, hasta la hora del día. Dos vasos de agua. Que eso es 0,5 litros. Entonces, ahora me voy arriba. Y puedo ver que mi objetivo de mil ochocientas sesenta y nueve calorías, ¿ya? Yo ya llevo consumida mil trescientas veintiséis calorías. Pero además a eso, yo hice ejercicio. Imaginemos, ¿cierto? Que salí a trotar veinte minutos y yo eliminé doscientas cuarenta y siete calorías. Que se le restan a mis calorías consumidas. Por lo tanto, me quedan setecientas noventa y un calorías todavía por consumir. Y esas van a quedar para mi snack y van a quedar para mi cena. ¿Ya? Y esa es la aplicación. Así que los invito para que ustedes puedan descargarla y puedan disfrutarla también. También, sobre todo, quienes les cuesta llevar un orden de sus comidas y quieren cumplir con un objetivo personal. Ya esto no es que yo tengo que consumir y gastar ciertas calorías y obsesionarme con eso. No. La vida saludable es mantenerme bien, tanto física como mentalmente. Pero a veces cuesta. Y para quienes les cuesta, esta es una ayuda muy buena para poder ordenarse en sus comidas. Para conocer más o menos lo que significa calorías en tu vida. El gasto también. Así que los invito a descargarla. Porque les va a ser muy útil. Eso. Ojalá les haya gustado este dato de la aplicación Yacio. Y gracias. Gracias.